hola como están bienvenidos a mi canal compra inteligentemente con cupones mi nombre es marcela es una pequeña compra que hice en rider esta es la oferta que gastas 40 dólares y te estarán regresando 20 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta en esta ocasión yo hice una oferta que fueron lo que gasté fueron 41 dólares con 91 bueno antes de cupones y bonus cash entonces eso fue lo que me quedó aquí está que ya apliqué para los 40 y mesa me está restando un dólar con 91 para hacer la otra oferta entonces para un 41 con 91 entonces agarre agarre este el tai y tipos están a 5 con 99 hay un cupón digital de 2 dólares entonces ustedes desean checar este producto para que agarren el producto porque hay en algunos otros que no se están aplicando a lo menos eso es lo que a mí otras ocasiones me ha sucedido entonces también agarre este otro producto también hay un cupón digital de 2 dólares entonces si ustedes desean checar este producto que si se me descontó perfectamente el cupón digital de 2 dólares y entonces para el tercer producto agarre este otro entonces también hay un cupón digital de 2 dólares y entonces ya para completar la oferta agarre 6 pantene entonces yo agarre estos productos entonces agarre 6 entonces di dos cupones de 5 dólares eran los dos únicos este cupones que conseguí solamente y pude conseguir 2 pili lastimosamente en mi área ya no llegan los delta y entonces di dos cupones diríamos de 5 dólares entonces me quedó a 42 dólares más o menos redondeando los menos 16 dólares de de cupones entonces me quedó a pagar más o menos fueron como 26 dólares pero me regresaron los 6 dólares digo me regresaron los 20 dólares de bonus cash quedándome a 6 dólares todos estos productos y ya saben que los tipos me quedaron a un dólar y estos productos me quedaron a 33 centavos y mañana quizás trate yo de hacer la otra oferta voy a comprar este a ver si compro los pamper para rolar lo que hoy me dieron para mañana entonces les digo así me quedaron un buen precio de aquí compré estos productos ya les enseñé en mi vídeo este que les hice están bueno están a 2 con 99 menos el cupón de 3 dólares que está de 2 dólares perdón que está en el volante de rider menos el cupón de 50 centavos manufacturero les va a quedar a pagar 49 centavos pero si tienen la membresía oro a mí me los cobraron a 2 dólares y 71 centavos entonces aquí está así 2 con 71 entonces menos los 2 dólares del cupón del volante y 50 centavos del cupón manufacturero pues me quedaron a 20 21 centavos por lo cual pues se me hizo un excelente precio y aquí les había yo dicho que me iban a salir los dial completamente gratis por lo cual pues no contaba yo que están a 6 dólares con 99 por lo cual están muy caros que está a 6 con 99 compra uno y el otro te lo llevas este te lo llevas gratis pero no contaba también que están les digo a 6 con 99 y el cupón solamente está descontando el máximo valor que es de 4 dólares y 49 centavos por lo cual les digo no me había yo fijado a cuánto estaban al precio regular o están a 5 con 99 perdón 5 con 99 entonces el otro está aquí que me lo dieron gratis entonces se me descontó lo del cupón el máximo valor 4 con 49 entonces me quedo a pagar unos 50 y si los divido entre los dos productos pues me queda a 75 centavos y pues si tienen todavía la aplicación de 6 bienestar está regresando los dólares 2 dólares pues aún así pues les quedaría gratis con una ganancia de 50 centavos pero y si no pues si ustedes les conviene pues les queda a 75 centavos por cada uno pues si ustedes necesitan estos productos yo solamente pues compré un par porque pues la verdad pues pues no sé pero yo nada más compré dos para intentar para ver cuánto era lo que se me iba a descontar el cupón solamente ahora sí que que compré dos no sé si ustedes ya hicieron su oferta pero les digo este pensé que me iban a salir los productos gratis pero no fue así porque están a 5 con 99 y no me fijé que el cupón el máximo valor es de 4 con 49 si ustedes les conviene pues compren los y si no pues pues ahí sería ya para la otra la próxima y aquí también compré los esto es la oferta para los él están a un dólar compra dos y te estarán dando bonos casi tres dólares límites dos por tarjeta yo en esta ocasión yo compré los para las dos ofertas entonces van a pagar dos dólares van este a recibir los tres dólares quedándoles gratis con una ganancia de un dólar pero si tienen la membresía oro se los van a cobrar a 80 centavos serían un dólar 60 les quedaría gratis con una ganancia de un dólar y 40 centavos y por último encontré este producto en liquidación en esta ocasión les había dejado saber que hay algunos productos que están en liquidación el otra vez encontré por lo cual hoy volví a encontrar este que el precio regular está a 99 dólares con 99 entonces ya está en descuento por lo cual había yo agarrado este y una secadora pero la secadora todavía tiene el 50 de descuento eso fue lo que me dijeron pues solamente me combino este es un excelente producto bueno yo para mi niña compré uno un rojito que casi casi eso fue lo que pagué en walmart y entonces aquí este producto me quedó a 24 dólares con 99 no me dieron bonus cash por este porque solamente creo son las secadoras y rasuradoras que están dando pero si ustedes pues les conviene y espero que encuentren en su área ya saben que en cada área pues varían las liquidaciones quizás se encuentren más quizás no encuentren y por último también comprense me estaba olvidando las las rasuradoras las chic también las compré o aquí están está comprado si te estarán dando bonus cash de tres dólares límite dos por tarjeta en esta ocasión yo solamente compré dos entonces están a 5 con 99 más o menos por los dos se les va a hacer un total de 12 dólares van a dar dos cupones de 4 dólares en las mañanas en la mañana les dejé saber que hay cupones entonces me quedó a pagar fueron sería no serían pagué cuatro dólares pero me regresaron los tres dólares de bonus cash quedándome a un dólar si los viviendo en los productos pues me queda a 50 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio y pues les digo aquí está mi recibo les digo disculpen por lo del dial que les dije que les iba a quedar completamente gratis pero no contaba con que están a 5 con 99 y el cupón tenía el máximo de valor de 4 con 49 y pues aquí me enseñé yo 10 dólares de bonus cash más que nada les digo pagué por este producto aquí pues este tenía yo 10 dólares pagué que fueron 62 bueno porque tenía yo 10 dólares de bonus cash y pues me regresaron los 29 dólares pues me queda un buen precio si ustedes les interesan por los productos y se imprimió esta catalina o bueno es un cupón que gasta 70 dólares y me van a estar descontando 7 dólares voy a tratar de comprar los pañales y a ver si me animo a comprar hay otra secadora y pues mañana será otro día y mientras esté a ver si ya se me hace bueno ya se me va a ser efectivo mis 29 dólares para mañana voy a comprar los pamper y voy a tratar de meter otro producto de estos para que llegue yo a los 70 a los 70 dólares para que me descuenten los 7 dólares bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen la inscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye